El hombre enfrentará el proceso en libertad luego que el 20 de diciembre un juez le concedió un cambio de medida cautelar. Un elemento más de la Policía Federal acusado por la fuga del capo Joaquín, el Chapo Guzmán, en 2015, salió de prisión. Se trata de Herminio González Albarrán, el cuarto agente señalado por la evasión del líder del cártel de Sinaloa, que recupera su libertad. El hombre enfrentará el proceso en libertad luego que el 20 de diciembre un juez le concedió un cambio de medida cautelar. El excomisionado de la Policía Federal, Maneli Castilla Cravioto, celebró la liberación a través de Twitter. Celebro la noticia de que un policía federal más, de los imputados por la fuga de Joaquín Guzmán Loera, haya salido de prisión el día de hoy, escribió el exmando, quien durante su gestión abogó por la liberación de todos los federales señalados. Un abrazo fuerte y solidario a los que continúan presos, al igual que a sus familias. Apenas el mes pesado, otro elemento de la PF salió de prisión para continuar su proceso penal en libertad. Más información en el blog del narco.com ¿Qué tal? ¡Gracias!